¿Qué pasa gente? Estamos de regreso 3 más en el canal y estamos de regreso con Superviviente Z en este episodio de hoy ya que pues a petición de Saúl que me pidió que digamos explorara más vamos a hacer eso pero antes antes de empezar voy a recoger esto y me voy a comer dos chocolatitos porque, a ver por favor, por favor cómete, ahí está, porque la barra de hambre estaba muy baja entonces pues necesito comer todo lo que sea necesario, voy a incluso beber agua porque si no esto puede ponerse muy feo y también hoy quería explicar algunas cositas, no tengo más comida, no, desafortunadamente no pero lo que sí tengo me voy a equipar el machete aquí, el machete aquí por favor, ok, ahí queda el machete y tenemos la pistola, así que bueno, lo que quiero hacer hoy es primero que nada explorar voy a bajar, me lo veo jugar mucho estando los zombies ahí, así que voy a intentar salir corriendo de aquí lo más rápido posible y empezar explicándoles unas cositas, una de ellas es por qué no he estado subiendo videos o por qué ya te vi, ya te vi, ya te vi, ven, ven, estamos tú, tú contra mí, tú contra mí, tú contra mí por favor, por favor, por favor, machete, 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 muy bien, muy bien, muy bien, me bajó un poco de vida pero no es tanto y tenemos la infección en números negativos que es muy bueno bueno, quería explicarles esto, una barrita, quería explicarles esto de por qué no he estado subiendo videos o por qué básicamente más de una semana que no subo video y esto es básicamente una, porque no he tenido tiempo, sí, sí, ya sé pero otra, tiene que, cabrones, cabrones, me asusté, me asusté, ok, por favor muéranse, muéranse, por favor muéranse, uno me dejó algo ahí, uno me dejó algo ahí, no puede ser, no puede ser lo bueno es que tengo esto, voy a usarlo, muy bien, este, lo que les iba diciendo es que una de las razones es que no tenía tiempo y otra de las razones es que he estado dos semanas aproximadamente viciado, o sea, pero un vicio de esos que es difícil de dejar y ese vicio se llama FIFA 16, sí, he estado jugando lo que es el FIFA 16 de Android prácticamente solo para conseguir monedas y conseguir un jugador un jugador que es el que más me interesa seguramente estarán viendo en la pantalla una captura de pantalla no sé qué red voy a hacer pero estarán viendo la escuadra que prácticamente tengo prácticamente era de oro, de oros normales ahorita que ya tengo estos ok, muérete, 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 muy bien, muy bien, se murió no sé por qué presiento pero este hace menos daño que la hacha de hecho voy a llevar el hacha simplemente porque creo que hace más daño así que bueno entonces pues es eso o sea, he estado pues prácticamente dedicándole de 9, 10 de la noche hasta 12 de la noche en abrir sobres, en obtener jugadores en juntar suficientes monedas para comprarme al jugador que ven ahí de delantero o bueno, que vieron de delantero que es el chicharito el chicharito Tots uff, que básicamente era el jugador que yo más quería, ¿saben? ok, voy a comerme este chocolate y vamos a seguir explorando aquí necesito comida, necesito comida, lo principal de todo comida también tengo un arma que no estoy usando, no sé por qué ok, y una disculpa por ese pequeño corte pero es que, uy, uy, me interrumpieron por favor, muérete, muérete, muérete no, 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 no puede ser, no puede ser no puede ser uff, rápido, la otra venda la otra venda uff, por favor, ponte ahí está, tenemos el 100% de vida y voy a recoger todo lo que hay de aquí y me voy a alargar de aquí lo más rápido posible tenía ganas hoy de ir a lo que es la base militar pero pues, se está haciendo de noche y se va a hacer más difícil ir así que, bueno, voy a alargarme de aquí lo más rápido posible e ir a explorar otro pueblo a ver si encontramos más comida de hecho, ya está el otro pueblo que creo ese es el de Greenville Greenville, creo que así se pronuncia sí, efectivamente y creo vuelven a aparecer las cosas que estaban en su lugar yo traje ese jeep para acá si no mal me equivoco en el anterior episodio no entiendo cómo es que funcione esto pero bueno, es más, vamos a recoger el jeep solamente y vamos a ir a seguir este camino a seguir este camino a ver hasta dónde nos lleva y ver si podemos encontrar comida que la necesito que la necesito y bastante tenemos menos 9 de infección cosa que no me está gustando para nada por favor, súbete súbete y vamos a hacer ah, de veras también en esta parte de aquí no sé cómo es que voy a hacer pero tengo que editar los audios de tal manera que no se oiga bueno, seguramente lo que haga uff, muérete por zombie aquí de hecho está la base militar no, no te vas para allá no te vas para allá ok, vámonos vámonos de aquí no sé si puedo atravesar no puedo atravesar árboles qué bien, qué bien ok, vámonos de aquí vámonos de aquí porque aquí está la base militar como pueden ver y esto pues es bastante difícil ya que estos zombies resisten más son zombies negros aunque es un poquito racista pero así es este pueblo creo que no hemos venido creo que no hemos venido y hay un montón de zombies muy bien voy a seguir el camino a ver hasta dónde nos llevan vamos a seguir hoy vamos a conducir hoy es día de conducción y es día de que tengamos que que seguir con esto ok, vamos vamos, por favor ok, a este lugar no había venido no había venido no se frena por favor, salte no puede ser ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué? a ver a ver ¿me puedes explicar qué rayos pasó? es que ni yo me lo creo ¿cómo rayos es que morí? o sea que alguien me explique cómo rayos es que yo morí no tengo nada en la mochila la verdad no qué bien qué bien es que ay es que este juego está bogeado y aparte a ver alguien ya vendrá a decirme este vendrá a decirme yo escuché que dijiste que ¿por qué no se mueve? porque que iba a ser esta serie tipo hardcore o digamos una muerte y eso era todo pero es que es que es impresionante cómo es que o sea me bajé del auto quizás estando en movimiento sí pero pero oye ¿cómo rayos es que que esto es que no no entiendo o sea cómo es que te mueres por bajarte si la otra vez yo me bajé cuando estaba rodeado de zombies o sea a no ser de que te mueras estando el automovimiento que o sea tiene su lógica o sea si te vas haciendo un automovimiento pues si bien no te mueres te haces mucho daño pero es que es que es impresionante cómo funciona este juego ok vamos a tratar de llegar a donde están las cosas este capítulo lo que voy a hacer lo voy a terminar voy a esperar a que den aproximadamente unos 10-15 minutos que no era para acá ok me estoy me estoy poniendo bastante nervioso ahí es donde estaba el buggy ok ok ya me estoy perdiendo yo solo no aquí no estaba el buggy aquí que había aquí ok hay un montón de zombies ya lo sé este pero no encuentro mis cosas que deberían estar en una granja que nunca había visto ok ok ya los que vamos este no es green green bill o green bill o billa verde no sé cómo se llama aquí debe estar su letrero vamos a verlo este también otra cosa que dice bill bill maldito zombie maldito zombie maldito zombie como espera el último segundo para que me ponga de espaldas y que me ataque no sé qué rayos pasó en serio se los digo no sé qué rayos pasó ya está green que espero se haya aparecido otra vez el buggy ahí no se apareció otra vez el buggy ahí que bien es impresionante es impresionante como como rayos bueno lo que quiero hacer es digamos terminar el episodio de explorar un poco y díganme si quieren que continúe con esta serie o si no la otra opción que tengo es es empezar bueno ya ahorita sería un poquito ridículo empezar con mineland 2 y alguien se preguntará por qué pues básicamente porque como no hay ok creo que está por acá digamos como ya va a salir la nueva versión la 0.15 entonces empezaría mineland con la posibilidad de que hay un error de esos de esos que que tanto me gustan de esos errores que que te hace imposible volver a entrar al mundo y que y que se crashe y que y que pasen cosas malas entonces no sé no sé o sea estoy en mis dudas por eso que les quiero preguntar si quieren que continúe con esta serie a pesar de que ya morí uff muérete no puede ser no puede ser no no voy a morir dos veces aquí no voy a morir dos veces aquí no 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 a ver tú tu maldito muérete desgraciado zombie a ver por favor me estoy perdiendo en este lugar estoy seguro de que yo conducía así derecho y si por aquí y ahí adelante debería estar la dichosa granja donde morí o eso espero bueno también si se preguntan qué pasó con la serie de Lonely Wolf no se preocupen la voy a continuar tengo cuatro de infección muy bonito eso muy bonito eso seguramente antes de que acabe el episodio muera es lo más probable de hecho voy a utilizar esto los dos de hecho los voy a utilizar ya que otra cosa me queda ya está la granja ya debe estar el buggy con todas mis cosas no puede ser hay fuego hay fuego en serio hay fuego ahí qué reyes pasa ok estas son mis cosas estas son mis cosas muy bien muy bien tenemos todas mis cosas eso es bastante bueno entonces ustedes díganme quieren que continúe con esta serie quieren que pues haga el intento de grabar no es fuego es el serie quieren que haga el intento de grabar Mineland 2 quieren que haga el intento de grabar Mineland 2 a pesar de que puede haber la probabilidad de que ya cuando salga la 0.15 haya un error y me crasheé el mundo o cualquier otra cosa que suceda rara díganme en los comentarios este también con lo de Lonely Wolf voy a continuar la serie seguramente si no este domingo la otra semana ya digamos regrese a la normalidad o eso es pero de momento pues es que les digo me vicie tanto al FIFA que le dediqué todo mi tiempo en vez de grabar claro está en vez de grabar le estuve dedicando un montón de tiempo al FIFA para conseguir todas esas monedas al final pues se rindió sus frutos porque tengo esa plantilla y pues no sé también me dan ganas de jugar en unos partidos con el FIFA también otra cosa uff balas tenía balas de escopeta por favor déjame recogerlas por favor está también o sea no me confío nada de hecho yo debería tener aquí una linterna muy bonita muy bien vamos a utilizar ok ahí hay zombies no sé si se puede de hecho se puede pegar con la linterna aunque seguramente se rompa ok muérete muérete por favor ok muy bien entonces pues díganme en los comentarios que quieren que hagan lo del FIFA si quiero subirlo encender la linterna traer que hay aquí un barril de estos que creo que si el disparo explota no estoy 100% seguro pero bueno ya el tiempo ya se está agotando de hecho ya van a ser más de 15 minutos así que bueno yo creo que lo voy a dejar por aquí por favor coge esto nadie me llega por la espalda que es esto entonces trigo intenta hacer bueno creo que si ya lo voy a dejar aquí necesito buscar una zona segura creo que esta casa es de dos pisos espero que sea de dos pisos seguramente para cuando si vuelvo a grabar otro episodio de estos aquí hay más balas de pistola creo no son de magnum pero bueno si encuentro una magnum seguramente por favor una magnum una paleta magnum saben no una magnum me sirva voy a subir aquí arriba ya que este es el lugar más seguro que hay de momento estar aquí en una parte alta ok una botella de agua una botella de agua esto me viene bastante bien entonces díganme en los comentarios que quieren que haga la serie de Lonely Wolf si no es este domingo la subiré la otra semana así que bueno nada aquí lo voy a dejar espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima adiós